Uno de los personajes del año Alfa, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, contento, feliz de estar con ustedes. ¿Qué te pasa con la fama? Tanta fama. No me siento famoso, siento que la gente se identificó un poco con mi manera de ser, pero no me siento famoso, de verdad, no es que me está comiendo la fama. Recién vimos, nos encontramos en la puerta, viste, había un montón de gente que te vino a buscar. Sí, pero un montón de gente se quiere sacar fotos, por eso te digo, veo la respuesta de la gente y yo veo que la gente, qué sé yo, se acerca por eso, porque vean que yo soy el que soy. ¿Entraste para esto a la casa? Yo comenté varias veces por qué entré. Entré porque siempre en mi vida fueron desafíos y siempre fue decir, voy a hacer esto y lo voy a hacer, y lo voy a hacer, y lo hice. Cuando se hizo, se empezó a hablar de Gran Hermano 2022, yo había visto el primer Gran Hermano y me había fascinado al verlo, y veía las reacciones que había y yo decía, si yo estuviera ir a tal cosa, tal otra. Y se me ocurrió poder ir. ¿Y de la fantasía a la realidad? Y de la fantasía a la realidad fue que dije, bueno, voy a mandar una solicitud para ver si puedo llegar a entrar. Me llamaron, cumplí con los castings, pero el primer día que yo fui... No, pero eso sí, entraste, digo, a la realidad de la casa y a la realidad ahora de la salida. Digo, vos fantaseabas que Gran Hermano era X cosa. ¿Era lo mismo que fantaseabas? ¿Te superó? No. Es estar dentro de esa casa te come. Como dice Santi, esa casa te devora. Es increíble, porque no es solo la casa. Vos estás en una casa de tres ambientes, por más que se vea que es grande, linda, cómoda, es una casa de tres ambientes donde hay 18 personas viviendo. El encierro te empieza a quemar. No solo el encierro, la falta total de comunicación externa. Vos no tenés ningún tipo de comunicación. No tenés ni un diario, ni una radio. Vos no escuchás la voz de nadie. Escuchás nada más que la voz de los que están adentro y la voz de Gran Hermano. Nada más. Es la única voz que vos escuchás dentro de la casa. Te escuché en el debate, obviamente, te vi con Santi y con los panelistas y te reprochaban cosas y vos decías, pero a mí también me decían, no sé, gordofóbico. Y a mí también me decían gordo, viejo, no sé qué. ¿Te pasaba eso? ¿Sentís que tu palabra pesaba más que la de otros? No. ¿O era peor tomada? Siento que de repente había fallas mías o dichos míos que se tomaban más que otros. ¿Te dabas cuenta en el instante? Cuando los decías, no sé, peleabas con X. No, estando dentro yo me iba de mambo. Partamos de la base de lo que yo digo siempre. Vos habrás estado en reuniones, asados, partidos de fútbol, vestuarios, de donde de repente dicen, me ven a mí, me ha pasado, me ven que en vez de un shortcito tengo puesto un calzoncillo chiquito, mirá el gordo este, el calzoncillo que yo puse. Lo dijeron, miré, me reí o le dije algo o le contesté o me maté de risa y pasó ahí. Si vos tenés 25 cámaras que te están filmando en el vestuario y dicen, mirá el gordo este, la tanga que se puso, queda el registro y empiezan a buscarle la vuelta. Pero es algo normal porque el formato de Gran Hermano es ese. El formato de Gran Hermano es tener la documentación de todo lo que está pasando las 24 horas del día. Y en base a eso, en base a eso, elegir quién se queda, quién se va, a quién nominan y a quién no nominan. Porque si nadie dijera nada, si nadie tuviera un conflicto con nadie, si todos fueran pececitos de colores, ¿qué haces? ¿Te fuiste enojado? Sí, me fui enojado, pero me fui enojado. ¿Y el primero que lo reconoce, por fin? Sí, me fui enojado. Porque tú me dices, no, la experiencia, la fase 8. No, 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 yo me fui enojado, me fui... Me fui enojado, me fui... ¿Con qué? Primero, me fui enojado conmigo por no haber podido aguantar. Porque llegó un momento que si vos ves los videos y ves los archivos, alguien me preguntaba, dice, ¿qué te pasa? Y yo decía, estoy agotado. Estoy agotado físicamente, mentalmente, psicológicamente, estoy agotado. Había noches que yo no dormía. No podía dormir, me acostaba, daba vueltas, vueltas, vueltas. ¿Qué pensabas? Ahí adentro empezás a tener pensamientos que no son los normales de afuera. ¿Por qué? Porque vos en el día a día, hoy estás acá, hablas con Janina, hablas con ella, hablas con el cámara, te subís a un taxi y compartís con un montón de gente. Ahí adentro se te reduce todo a 17, 16, 15, 14, 10, 9, 8 personas. Te vuelvo a decir, cuando vimos el Mundial y vos escuchabas la voz de los relatores, era escuchar a Jesús y San Pedro. Era una novedad. Era increíble, los adoraban. ¿Con los gritos, qué pasaba? Los gritos influían y mucho. ¿En el ánimo de todos? A mí no me influían, porque a mí me han gritado, Alfa a la final, Alfa te amo, Alfa que sos un capo. También me gritaban, Alfa mirá que te nomino tal, Camila traidora, Romina dejá de hacerte la papá. Y el otro, sos un traidor, a mí no me afectaban porque eran gritos de afuera que se sabía que iban a pasar. Hasta han venido dos drones. Un día yo casi bajo un drone de un almohadonazo. Vino el drone y al drone le habían puesto un parlante, el drone hablaba. Entonces era, pero ver un drone, vos ves un drone en la calle, lo ves y se fue. Ver un drone ahí adentro y era ver un ovni, un platillo volador. ¿Y eso que están rodeados de cámaras? Sí, pero las cámaras que están... ¿Te olvidabas de las cámaras en algún momento? Sí, te olvidás. Yo en 24 horas me olvidé de las cámaras, de los micrófonos, de todo.